Hoy es jueves 13 de julio de 2024, vamos a empezar nuestra rutina de ejercicio por el día de hoy acá en el Parque Venezuela Comuna 20, más conocido como la Montaña Mágica de Siloé con una temperatura de 27 grados centígrados, porque en cualquier pueblo del mundo, en cualquier ciudad del mundo existen estos parques, en su vez la mayoría tienen estas máquinas saludables, aunque a veces se deterioran este ya está casi suelto, vamos a ver cómo se puede arreglar, el que más usamos acá todos los días ya por el uso está prácticamente devastado, hoy es jueves 13 de julio de 2024 y estamos iniciando nuestra jornada de ejercicio si tenemos problemas cardiovasculares, cerebrales, cualquier problema de movilidad que tengamos, diabetes, presión alta, presión baja problemas de riñones, problemas de próstata, problemas de colon, hagamos ejercicio para mejorar nuestra condición de salud ahí huele que tú salen los 30 de julio, 5 días, 15, 20 minutos, media hora de ejercicio hagámoslo, ahí le ponemos una almohadita para poder ejecutar nuestros ejercicios que hacemos diariamente y que todos los días los hacemos para motivar a la comunidad para que siga haciendo los ejercicios en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche cuando tengamos tiempo hagamos ejercicio para que no caigamos en problemas de drogadicción, en problemas de borracheras tenemos que comenzar a hacer ejercicio para mejorar nuestra condición de salud hoy jueves 13 de junio 24 si lo decimos 13 minutos, si lo decimos